Dicea, llevo tres días aquí, me parecen tres semanas. En la mar el tiempo pasa más despacio. Por eso, en el último año te obsesionaba sacar el barco, incluso con mal tiempo. En tierra no podía dar ni un paseo contigo. Pero si ya no te quedaban fuerzas ni para tirar de un cabo. No lo quería reconocer, pero el cuerpo me lo diría. ¿Crees que no me daba cuenta que en el Peter Pan todo lo hacías tú? Me diste una lección de fuerza y de generosidad inmensa. El Peter Pan eran mis piernas. De pronto, mi vida pasó de medirse en horas de hospital a lentas millas marinas. El mar me alegraba y me alargaba la vida. ¿Oscar? ¿Qué es eso? ¿El qué? Eso, eso, eso de ahí. Adiós. ¿Qué? ¡Una boya! No se ve nada, no se ve nada. Tengo la fantasía de que me voy a tragar una almadraba en cualquier momento. ¿Y eso por qué? Pues porque no salen en los mapas tampoco las redes de los pesqueros. Bueno, nunca puedes controlarlo todo. Eso es lo bonito de la mar. Si no, ¿dónde estaría la aventura? ¿Y quién te ha dicho a ti que a mí me guste la aventura? Además, hay cuestiones físicas que no sé cómo voy a resolver. Por ejemplo, ¿cómo y cuándo voy a dormir? Pues te pones el despertador cada dos horas. Eso no funciona conmigo y lo sabes. Yo soy una marmota. Yo tengo que dormir seguido. Si no, si no me enfermo. Mira, 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 mira. ¿Qué? Tengo los pómulos hinchados. Me duelen los párpados y mira, los tobillos morados. A ver. Una vez leí un artículo sobre un hombre que llevaba 20 años sin dormir y seguía vivo. Déjate de fantasías o te irás a pique. Y que lo digas tú. El síndrome del copiloto. Curiosa enfermedad la mía. Cualquier cosa, cualquier cosa con tal de deludir una responsabilidad. La vida...